La Iglesia de Jesucristo Contigo quiero comerme el mundo Tocar las nubes lo más profundo Contigo quiero escribir la historia Hacer familia, vivir la gloria Contigo quiero mil arrebatos Gastar las suelas de mis zapatos Bailando mucho Yo que no bailo contigo quiero Hagamos un eterno camino Sublime, casi, casi Francisco, te acepto a ti, Candy, como mi esposa Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Candy, te acepto a ti, Francisco, como mi esposa Prometo Amarte y respetarte todos los días de mi vida Lo que Dios acaba de unir Que no nos separe de lo que nos decimos No se levanta, no se levanta Contigo quiero bordar la luna Subir la rueda de la fortuna Contigo quiero cada febrero De ser la cuna de tus deseos Oh 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 playas bajen del cielo y que aterricen en el desierto de nuestros sueños, de nuestros sueños. Contigo quiero las navidades, los días perfectos, los días de duelo, los fines de años, los años nuevos. Contigo quiero, contigo quiero, contigo quiero todas las vidas, contigo quiero lo que me pidas, contigo quiero, amor de nuevo, amor bonito, amor de bueno, contigo quiero, contigo quiero, contigo quiero. Gracias por ver el video.